Buenas noches. Hoy pasa un frente. Es un frente no demasiado activo, trae poca precipitación, ha dejado en la mayoría de los casos décimas, en algunos 5 o 6 litros por metro cuadrado, pero sí trae aire un poquito más fresco. Han vuelto a bajar las temperaturas, lo han hecho en gran parte del centro y oeste del país, también en muchas zonas del sur, y mañana bajarán en el este. Pero no se fíen. A partir del miércoles vuelven a subir porque es agosto, es verano y es España. Hoy en el frente se ha ido viendo por muchas zonas. Hemos visto cómo pasaba por Galicia, luego se metía en gran parte de la meseta norte, el Cantábrico, dejando, lo que les decía, poca precipitación. A última hora de la tarde se iba animando un poquito más la cosa hacia el oeste. Por las fotografías de satélite meteos, vemos el paso del frente. Es un frente, como les decía, poco... parece muy armado, un frente compacto, pero la precipitación asociada es poquita. Ya ha ido descargando lluvias sobre Portugal. Las precipitaciones que se adentraban hacia Zamora, también Salamanca o Cáceres eran precipitaciones muy débiles. Y como mucho teníamos esos 4 o 5 litros en las comunidades del Cantábrico. Es poca cosa la que trae el frente, pero sí que ha provocado ese descenso térmico. De momento, las mínimas no han bajado demasiado. Hemos vuelto a tener valores por encima de los 20 grados en muchos puntos del interior peninsular. Unas temperaturas, esas son las de hoy, vean las de mañana, que bajan un poco más en muchos puntos del centro. Y pasado mañana seguirán bajando ligeramente. Será menos complicado dormir en zonas interiores, pero fíjense que toda la franja mediterránea se tormenta. Con lo cual, en Galicia en principio hay intervalos de nubes, pero sin precipitaciones. Sí que lloverá en Asturias y podrían ser esas lluvias en forma de tormenta en la mitad ceste, en zonas montañosas sobre todo. Y aquí con temperaturas que no oscilarán demasiado respecto a los valores de hoy. En principio, tanto en Cantabria como en el País Vasco esperamos precipitaciones intermitentes, quizá alguna tormenta en el interior. Y es mucho más probable que las tormentas aparezcan en la Ibérica y sobre todo en el Pirineo. Los modelos nos indican que en el Pirineo las lluvias pueden llegar a ser significativas, pero sin precipitaciones. En Castilla, en La Mancha, sí que esperamos lluvias que podrían ser moderadas en la mitad este, especialmente en zonas de 5. Sol en Canarias, algunas lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, sin precipitaciones. Las temperaturas entre los 27 y los 29 grados. Los próximos días, con ese ascenso que empieza considerablemente alto el miércoles y que se mantiene, como decíamos, de cara al jueves. Jueves, en principio, con chubascos tormentosos residuales en el este del país, aún alguna tormenta fuerte, pero menos, sobre todo en Aragón y Cataluña. Temperaturas que, como veíamos antes, suben bastante en la mitad del norte. Algunas nubes más compactas en el Cantábrico orientado, donde las temperaturas se quedan más cortas y en el resto el ascenso es considerable. Bueno, y hoy queremos acabar con una fotografía del cielo. Es una imagen de nuestra galaxia de la Vía Láctea, una fotografía que nos envía Javier Númeras de Zervas. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias!